Bueno, soy Yela O y estamos acá con las mil amores que nos van a presentar Las mujeres también tienen gusto Las mil amores y aquí lo dejamos con las mujeres también tienen gusto Las mujeres también tienen gusto y aquí lo dejamos con las mujeres Y el patio de Rialto va siempre y para rematar la parada Juga para Las Vegas de repente cuando salen las fiestas privadas Lucen como si fueran modelos pues como son de honor invitadas Visten de un estilo muy moderno De uñas arregladas y de marcha Las miran cargar todo lo bueno Y un salón para el Shani, el pollito Sassi Bañer Y vámonos de party Shani El trabajo jamás les impide que se pierdan alguna pachanga Las excusas para ellas no existen, para esto existe el fin de semana En caliente está bien decidirse, no hay que enalte tenga para nada Las mujeres también tienen gusto, no solo los hombres que hay ahora Les encanta escuchar los corridos, con la banda no teño tambora Les encanta la música en vivo, el bucán es desde el que les sobra El potrero jano y el rodeo son lugares donde se divierten Centenario de amor en Ovalle y al patio de Rialto van siempre Y para rematar la parrada, juga para Las Vegas de repente Cuando salen las fiestas privadas Lucen como si fueran modelos pues como son de honor invitadas Viten de un estilo muy moderno Y uñas arregladas y de marcha Las miran cargar todo lo bueno El dueto, Las Mil Amores Y ahí quedo Soy de la O y estoy acá con Las Mil Amores El dueto del momento, ese dueto que canta bien bonito para todas las morras Y van a mandar un saludo para Hay un saludazo para artistavideo.tv De parte de Las Mil Amores Y un saludo para HF Productions y Quique Fuentes ¡Mua! Las Mil Amores Buenísimo Un saludo aquí para nuestra mami que está aquí con nosotros ¡Te queremos mucho mamá!